Hola, mi nombre es Omar García, mejor conocido como Anguria. Soy director de arte, ilustrador y de hace unos años estoy pintando paredes. Mi estilo en el arte mural es figurativo, casi hiperrealista, una especie de filtro que hace ver colores fantasiosos. El arte de pintar paredes lo tenemos desde siempre. La historia del ser humano, las primeras imágenes que tenemos de pintar en la pared el arte rupestre. Podemos hablar también de los griegos, podemos hablar de los egipcios, pero si nos vamos a algo más para acá, Miguel Ángel es el epítome del muralismo clásico como lo conocemos en Latinoamérica. Ya aquí en República Dominicana el precursor del arte mural es Bella Zanetti. Lamentablemente, mucho de su trabajo se perdió después del derrocamiento de Trujillo, pero sí tenemos artistas que vinieron de esa escuela y que literalmente expusieron el arte mural como Silvano Lora, Ángel Hache y el impacto que tuvo Silvano Lora con la primera bienal marginal que se hizo en la víspera del quinto centenario en el año 1992 en el sector de Santa Bárbara. Mi estilo es básicamente neotradicional, pero tiene una mezcla de dulzura caribeña, como le digo yo. Es un arte figurativo, no llega al realismo, pero sí se acerca bastante. Mi inspiración es en cuanto a, por ejemplo, el manga japonés, que eso me ayudó mucho con estilizar las imágenes. El factor principal era el art nouveau, movimiento artístico de los 1800 y pico para allá lejos, que lo usaban mucho para la publicidad de aquel entonces. Flora, mujeres y muchos ornamentos. Trabajó mucho lo que es la reacción de sentimiento de las personas. Son expresiones que quizás a ti, por ejemplo, te puedan causar una sensación o crearte una historia. El arte graffiti es un medio de expresión que domina espacios. Sin embargo, el arte mural es algo mucho más académico, un poquito más conservador. Con el tiempo, toda esa influencia del mundo del arte urbano comenzó a migrar a los espacios con otros discursos. Esos murales, cuando yo los veo en la ciudad, me emocionan mucho, porque aparte de esos colores que ellos transmiten, son murales que están en zonas muy específicas de los barrios. Yo considero que son murales que cuando los dominicanos pasan adelante, sirven también para que ellos se pregunten el valor de su cultura, lo que significa ser mujer dominicana. Resalta la cultura del Caribe, la cultura visual del Caribe, que es muy fuerte en República Dominicana, en Cuba, en Puerto Rico, el arte urbano, el grafismo, el surrealismo, y eso es parte del arte caribeño. Actualmente todo el mundo está muy abierto al tema de los murales, marcas, personas particulares, incluso las instituciones gubernamentales. En República Dominicana es bastante fácil pintar en la calle. Las autoridades son muy lexas en cuanto a la permisología. Tú puedes ir a un barrio cualquiera, preguntar quién es el dueño de esta pared, es una doña la dueña, que es una pared que está bastante fea y tú le dices, mira, este es el boceto, es lo que quiero hacer y perfectamente te da el permiso. Si antes lo veían como vandálico, actualmente sencillamente lo ven como algo receptivo y está mucho más abierto a eso, tanto las autoridades como las marcas. Cuando uno está haciendo un mural, eso crea cierta enmandad o de pertenencia a la comunidad, porque lo ven, comienzan a ver el desarrollo día por día que va pasando. Al principio están viendo cositas y te preguntan qué es eso, y de repente cuando pasan dos días que ya ven la forma, comienzan a decir, ah, mira qué bonito. Uno puede estar preparado para todos tus materiales, la grúa, lo que sea, pero sin embargo el clima es algo que tú no puedes controlar. Perfectamente tú puedes tener un buen plan y un día viene y dice, va a llover y sencillamente no puedes hacer nada. Tal vez la persona no se imagina lo complejo que es pintar en la calle, pero por ponerte un caso, tienes tres días pintando, ¿dónde tú vas al baño? A partir del tercer día o segundo día que la gente comienza a integrarse, food, y comienza a crear esa dinámica, aparece un cafecito por aquí, ah, mira, una comida por aquí, ah, mira, agua. Tú tienes guaguas públicas en el medio, tú tienes gente buena, pero también tú te encuentras una gente que viene a evangelizarte y decirte, mira que eso es satánico. A veces yo estoy pintando y estoy al lado de un, quizá, un grupito de calientes del barrio y mayormente esos son los principales que se encargan de la seguridad del área. Esas son de las dinámicas que uno recuerda más que el mismo proceso de lo que está pintando, todo lo que pasa alrededor de ese proyecto. El mural está hecho para estar en la intemperie, tú tienes que buscar los materiales más resistentes posibles. Y eso es algo que lo hemos ido aprendiendo a medida que vamos pasando. Hay colores que literalmente tú en el Caribe tú no deberías usar, porque su pigmentación con la corrosión, con el sol, con la humedad, te lo desgasta mucho más rápido. Y entonces tú comienzas a aprender cuáles colores usarlo, cuáles no, qué colores usar sobre otros colores, qué color, si un color de una marca te funciona y en otro no. Existe la posibilidad de tú tener una disciplina o un medio de vida pintando murales que antes no existía. Antes muchos de los artistas que son los pioneros tenían que emigrar a otras disciplinas o tenían que emplearse porque no tenían medios de ingresos. Hay más jóvenes interesados en esto, hay más nuevos exponentes migrando a esta disciplina y obviamente porque hay mucho más demanda. Fruto de ese interés que han tenido en los últimos años algunos jóvenes, fundamos una academia de street art que se llama RD, como se pronuncia RD, Street Art Academy, donde ya tenemos ya tres años formando artistas o entusiastas a comenzar con el arte de spray y desarrollar sus primeras piezas de murales con nosotros. Nos ha pasado algo bastante curioso, que personas que comenzaron con nosotros hace dos años ahora son colaboradores de nosotros en diferentes proyectos. La comunidad ahora mismo ha crecido mucho y incluso también gracias a la misma Angurria por la misma escuela que ha creado, han salido muchos artistas nuevos de gran talento que se están desarrollando muy bien. Realmente uno siempre tiene el deseo de que siempre haya como esa generación sustituta de la generación que yo conozco. Hay muchos prejuicios que a veces no dejan que uno se despliegue más todavía en las cosas que uno quiere hacer, en cuanto a localmente hablando. Un ejemplo básico es como si no le meten la bandera, no a dominicano. Esos prejuicios que aparecen por ahí, eso es una vez que hacen que limiten y esa es la parte a uno que yo me refiero como que tiene que romperse para que se sienta de verdad el explote creativo de todo el mercado local. Tú tienes artistas de muy buen nivel aquí, que llegan a nivel internacional, pero no necesariamente eso se ha masificado. Entiendo que si queremos convertirnos en un referente en el Caribe del arte mural debemos de tener mucho más retroalimentación con lo que está pasando en el mundo y lo que se está aplicando acá. Tiene que haber un consenso de, no sé, conciencia general desde los niveles más altos de la sociedad hasta el nivel más bajo. Y esa es la educación artística, o sea, que realmente yo considero que hace mucha falta en las escuelas porque realmente la educación artística te abre otros campos mentalmente que realmente yo estoy sintiendo que hace falta.